Y pasamos a noticias del Bonnorte del Valle de Aburrá, la Alcaldía de Bello informó que la medida de prohibición del parrillero hombre y mujer mayor de 14 años y el toque de queda para menores de edad será ampliado hasta el 30 de julio. La medida regulada por la Secretaría de Movilidad y Gobierno del Municipio rige las 24 horas para los parrilleros y el toque de queda para menores desde las 10 de la noche. En el caso de los motociclistas que incumplan la norma se les impondrá un comparendo sancionatorio equivalente a 414 mil pesos. Por su parte los menores de edad que transiten en compañía de sus padres de familia a los que se les compruebe que se encontraban estudiando después de las 10 de la noche no podrán ser conducidos a centros de protección al menor.